La mamá de Babaloo Aquí la Dinonave 7, haciendo su aproximación a la Tierra. Conteste, Dino Base 2. Aquí Dino Base 2. La tenemos en nuestra pantalla lectora. Su tiempo de arribo será en una hora y siete minutos. 7.3 minutos. ¡Cielos! Es muy inteligente. Claro. Terry dice que ella es la más grande científica de Reptilón. Demetrio dice que ella inventó un aparato que detendrá a Rex para que no intervenga en las comunicaciones de los dinoplatíbolos. No puedo esperar más para conocerla. ¿Estás emocionado, Babaloo? Bueno, eso supongo. Todos estamos muy emocionados. Gracias. No soporto las ganas de darle un ola especial al comandante de la base. Nave 7, fuera. Ay, mi madre. Ay, cómo sufro, sufro, sufro. Y resufro. ¡Babaloo! Babaloo, ¿qué tienes? Esa científica que va a venir a visitarnos. ¿Es alguien que tú conoces? Claro que la conozco. Es mi mamá, Babahilda. ¡Oh! Gengis Rex, tirano líder. La nave de Babahilda se acerca a la Tierra. Excelente. Así que Babahilda cree que ha inventado la forma de impedirme intervenir en las comunicaciones de Halo, ¿verdad? Oh, jefe de jefes. Si ella les entrega su invención a los dinoplatíbolos, esta... Ese aparato será muy pronto de mi pertenencia porque tengo un plan perfecto para conseguirlo. Usted siempre con sus grandes ideas, jefe. Babaloo, ¿no te alegra ver a tu mamá? No. ¿Pero por qué? Ay, si yo te contara. Quise que mi mamá estuviera orgullosa de mí. Ella es muy buena para todo. Así es que le dije que yo era el líder de la expedición a la Tierra. Y no es cierto. Oh, Babaloo. Es que... Es que se va a dar cuenta de que no soy el jefe y no va a estar orgullosa de mí nunca más. ¡Ay, Dios mío! Pero Babaloo, ¿y qué es lo que harás? Me voy a ir muy lejos. Esa no es la respuesta. Pero creo saber cuál podría ser. Babaloo, déjame todo a mí. Sara, la respuesta es no. Pero Alo Babaloo solo quiere que su mamá esté orgullosa de él. Mentir no sería la forma correcta. ¿A ti no te gustaría que tu mamá estuviera orgullosa de ti? Claro, por supuesto. Yo digo... Bueno, ella está orgullosa de mí. ¿Y no quieres que la mamá de Babaloo se sienta de la misma manera? Bueno, claro que sí, Sara, pero... ¿Entonces lo harás? ¿Intentarás que Babaloo sea el jefe? No, yo no lo dije. ¡Aquí la nave 7! ¡Estoy siendo atacada! Nave 7. Informo que vamos hacia allá. Demetrio, ordenales a todos que suban a sus naves. Entendido. ¿Ayudarás a Babaloo? Sara, no es el momento para... ¿Lo harás? Oh, está bien. Aunque eso va contra mis principios. Lo harás muy feliz. No te arrepentirás, ya verás. Narizotas, ¿acaso estás sordo o qué? Te dije que no le dispararas. Pero si no le disparamos, ¿cómo la vamos a detener, jefe? Pero no entendiste mi plan. No quiero que la detengamos, cabeza de tonto. Quiero que te acerques a ella. ¿Y luego qué, oh jefe de jefes? ¡Luego déjame el resto a mí! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Todos son minoclativos! ¡Regresen todos a la base! ¡Hemos completado nuestra misión! Algo se está retirando. Creo que se asustaron. Sí, esto fue demasiado fácil. Tengo un mal presentimiento acerca de esto. ¡Vamos, Babalu! Todos queremos verte al frente de la base. ¿Qué esperas? Estamos tras de ti. Así que no trates de huir. Hola, mami. Soy el comandante. Por favor, párate derecho. Los comandantes no se encorban. Sí, mami. Cielos, ella es igual que mi mamá. Ellos son mis amigos. Él es Salo. Es mi brazo derecho. Es un placer conocerte, Baba Hilda. Es por eso que soy el comandante. Muy bonito. Sí, Babalu. Ahora, sobre mi invención, está en el compartimiento de carga. Pero te hicimos una fiesta, mamá. Aún no está lista. Hicimos un gran pastel. Escuche, comandante. ¿No cree que deberíamos echarle un vistazo a la invención de su mamá? Primero quiero la fiesta. Yo soy el comandante y ya decidí, ¿eh? Oh, sí, claro. Como usted desee. Comandante. Es divertido ser el comandante. Creo que hemos creado un monstruo. Ahora conseguiré ese aparato. Bienvenida a casa, Baba Hilda. Yo ordené esta fiesta solo para ti, mami. Gracias, Babalu. Pero tú sabes que yo no vine aquí a festejar. Todos estamos emocionados por tu invento, Baba Hilda. Pero las fiestas son divertidas. Mantener nuestras comunicaciones a salvo de los tiranos es muy importante. ¿No te gusta tu fiesta, mami? Babalu, yo nunca hubiera podido llegar a ser una gran científica si todo el tiempo estuviera pensando en fiestas. Esperaba que al venir a la Tierra pudiera ayudarles con Rex. Pero estás actuando como un niño. Oh, mami, no sabes cómo me esmero, pero nunca podré hacer nada bien. ¡Babalu! Todo lo que quería hacer era que usted no lo dejara de querer. Pero si yo lo adoro. ¿Y por qué no se lo demuestra? Tal vez usted sea muy inteligente, pero como mamá tiene mucho que aprender. ¡Babalu! ¡Oh, Sara! Realmente quería que mi mamá estuviera orgullosa de mí. Ella es muy inteligente en todo. Y como toda gran científica, siempre está ocupada. Yo pensé que tal vez al venir a la Tierra podría ser que se fijara en mí. Solo quise ser importante. Tú eres importante. Todos te queremos. ¿De verdad? ¡Babalu! ¿Qué es eso? ¡Ah, tiranos! Déjame ver. ¿Qué sucede? ¿Babalu? 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 Creo que hay algo que debo decirte. ¿Babalu? ¿Estás ahí dentro? ¿Babalu? Bien. ¿Qué? ¿Acaso no eres la vaíz del cerebro? Gengis Rex, el repulsivo. Creí que no sabías qué cosa es un cerebro. Bienvenida a Aerolíneas, tirano. Esperamos que disfrute su vuelo, ya que será el último. ¡Vámonos! ¡Están despegando! ¡Abriré la puerta! ¡Es Sara! ¡Gengis Rex está robando mi invención! Cierren las puertas del hangar. ¡Y está llevándome con él! ¡Detente, preciosa! ¡Deprisa, Demetrio! ¡Sara, ¿y ahora qué haremos? No hay nada que podamos hacer, Babalu. Próximo para la tirano base. ¡Bienvenida a la tirano base, Baba Hilda! Espero que te guste porque permanecerás aquí para siempre. Me gustaría saber cómo vamos a salir de esto. Escúchame bien, cerebro de mosca. Si tú crees todavía que yo voy a decirte algo acerca de mi invención, ¡estás loco! ¡Narigón, lleva a nuestro huésped a la tirano celda. Tal vez algunos días de nuestra hospitalidad le haga cambiar de parecer. ¡No estés tan seguro, cara de rata! Mi linda mami en la tirano celda, ¡oh, Sara! Eso es peor que irse a la cama sin cenar. Tengo que salvar a mi mami, ¿no crees, Sara? ¿Cómo? Estamos rodeados de tiranos. No lo sé, pero un dinoplatíbolo tiene que hacer lo que haría un dinoplatíbolo. ¡Mira! ¡Lleven el invento de Baba Hilda al laboratorio! Todo esto es por mi culpa. Debe hacerle caso a Alu y no engañar a mi mami. No te preocupes. Tengo un plan. ¿De verdad? Me gustaría tener uno algún día. Ahora escucha. Esperaremos a que oscurezca. Saldremos de aquí y entonces... Tengo hambre. Aliménteme. Estoy ocupado. Ya me di cuenta. Bien. Solo un guardia. ¿Listo? Ajá. ¡Anillo de no secreto! ¡Ayúdame! ¿Ah? ¡Ey! ¡Estamos aquí! ¡Oh, sí! ¡Ahora, Babalú! ¡Ah! Me las pagarás por esto, pequeña niña. ¡Ja, ja, ja, ja! Golpes y piedras podrían herirme, pero traque otras esas rejas. No lo creo. Voy a rescatar a mi mami. Babalú, hijo, ¿tú me rescataste? ¿Tú me rescataste? Estaba asustado, mami, pero no podía dejarte ahí. Ah, oiga, no odio interrumpir, pero necesitamos salir de aquí. Tienes razón. Debemos apresurarnos. Mami, yo... ¿Qué te sucede? Es que no podré rescatar tu invento, mami. ¿Qué? Gengis Rex lo tomó. Oh, no debemos permitir que lo tenga. Pero debemos salir de aquí. No hay nada que podamos hacer. Sí, sí lo hay. Lo destruiremos. Pero ni siquiera tenemos armas. No necesitaremos ninguna. Hay dos paneles de control que pueden operar mi máquina. Uno es rojo y el otro es azul. Todo lo que tenemos que hacer es intercambiarlos. ¿Y eso qué hará? Eso destruirá la máquina. ¡Grandioso! ¡Vamos a hacerlo! Espera, necesitamos un plan y yo tengo uno. Eso creo. Así que por esta cosa tenemos tantos problemas. Parece insignificante. Es precisamente una máquina para ti. ¿Quieres correr, Narigón? ¡Ríndete, humano! ¡Ríndete! Debes estar bromeando. Anillo, dinos secreto. ¡Ayúdame! ¿Dónde se escondería esa tonta y pequeña niña? ¿Se te perdió algo? ¿Qué esperas? ¡Sube por mí! ¿Qué te detiene? ¡Tú ya eres historia! ¿Quieres apostar? ¡Vamos, Babalú, de prisa. No sabemos cuánto tiempo pueda Sara mantener ocupados a esos tiranos. ¡Ajá! ¡Pobre y pequeño Narigón! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Soy demasiado rápida para ti? ¡No tan a prisa, terrícola! Es mi turno. ¿No lo entiendes? Pronto, Babalú. Tomaré el panel azul y podremos hacer la conexión. Hola, chicos. Supongo que me atraparon. Corrección, los atrapé a todos. Lo siento mucho. Creo que mi plan no funcionó. ¿Tenías un plan pequeño? ¿Cuál era? Estábamos. Estábamos. Cambiamos los paneles de control de la máquina de mi mamá. Bueno, pues, ordénenla. Pero... Solo hagan lo que digo. Si tú lo dices, Gengis Rex. Tú eres el jefe Saulo. Listo, Rex. De la forma en que tú lo pediste. Tú ganas, Gengis Rex. Presionaré el botón rojo y encenderé la máquina. No, lo haré yo mismo. ¡Narigón! Recuerda, cuando le enseñes a la gente quién es el jefe, siempre consigues lo que deseas. No lo olvides. Así es que toma esto como una lección para ti. Bien, continuemos. ¡Presiona el botón! ¡Presiona el botón rojo! ¿No? ¿Ya terminó la elección, Rex? ¡Rex! 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 ¿Dónde estás? ¡Babalú, esa fue dinamita! Eso supongo fue una exposición muy bonita. Eso les enseñará a respetar a mi hijo. ¿Qué quieres decir? ¡Después, Babalú, después! ¡Están escapándose, jefe! ¡A mi nave, dense prisa! ¡Ningún tonto dinopayaso va a burlarse de mí! ¡Nos hicimos! ¡Me las pagarán todas juntas! ¡Sí, tenemos compañía! ¡Sujétense! ¡Sigue tras nosotros! ¡Estamos perdiendo velocidad! Parece como si Gengis Rex nos detuviera. Mamita linda, hay algo que quiero decirte. Yo también tengo algo que debo decirte. ¡Dí adiós, Baba Hilda! ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Es Halo! ¡Salgamos de aquí! Bueno, realmente, yo quiero decirte que yo... ¡Babalú, mira! ¡Es Halo al rescate! ¡Como siempre llega a tiempo! ¡Babalú, ¿qué es lo que querías decirme? ¿Yo? Sara, ¿qué hora tienes? ¡Mamá, ¿de veras tienes que irte? ¡Sí, Baba Lú! ¡Debo construir otro aparato de comunicaciones! ¡Mamá mía! ¡Hay algo que debo decirte! Yo, 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 yo no soy realmente el comandante. Yo, soy, solo quería que estuvieras orgullosa de mí. Siempre he estado orgullosa de ti, hijo. También, aunque no sea el comandante, ¿eh? Estoy orgullosa de ti solo porque eres tú. ¡Oh, Baba Lú! He desperdiciado mucho tiempo siendo una científica. Le tomó a unos amigos especiales hacerme entender que yo no he dedicado suficiente tiempo a tratarte como tu madre. Tus amigos se metieron en bastantes problemas tratando de convencerme de que tú eras el comandante, Baba Lú. Ellos deben quererte mucho. Eres un dinoplatívolo muy especial, Baba Lú. Y yo también quiero decirte algo que debí decirte hace mucho tiempo. Te quiero mucho, cielo. Y me siento muy orgullosa de que seas mi hijo. Ay, mamá, estás haciendo que me sonroje. ¡Ahí va una gran científica! ¡Ahí va una gran científica! ¡Esa es mi mamá! ¡Ahí va una gran científica! ¡Gracias!